...posición y se inunde. No hay donde se pare un camión a dejar gente, no hay donde estacionar un autobús. Este terreno que nos dio el presidente de 52 hectáreas, mire, ahí está adentro, al fondo, el antiguo edificio del Valgón. Ese terreno vale cerca de 2 mil millones, el puro terreno. Por eso les decía, si hubiéramos comprado terreno, pues no hacemos los hospitales. Entonces, le sacamos el terreno al presidente y le sacamos la construcción. Con esta... ¿El recurso se va a conseguir para el año que entra? Sí, sí. Este tiene suficiencia presupuestaria este año y el año que entra. Se termina el año que entra. El de... Sí, también. El de cancerología se termina a finales de este año ya. Va muy, muy avanzado. Y miren cómo va esto. Bueno, señores, pues... Son obras verdaderamente importantes porque con la renovación que le hicimos al Hospital General, con el nuevo Hospital de la Mujer y con estos hospitales, también el infantil lo remodelamos en Juárez. Y las clínicas que hicimos en todas las colonias, en algunas como ocho clínicas familiares. Ya con esto, Juárez se le resuelve al 100% su demanda hospitalaria de calidad. Y también al Seguro Social, porque recuerden que firmamos el convenio para atender al Seguro Social, a todos sus derechohabientes. De todas maneras, le estamos dando al 29% servicios sin que nos paguen. Derechohabientes del Seguro Social, 29% acuden al Sistema Estatal de Salud. Y no nos pagaban. Y ahora con el convenio nos pagan. Eso nos va a dar mucha fortaleza. Porque, por ejemplo, cancerología, en lugar de que manden a una persona a Torreón, o a Monterrey, o a México, a atenderse, con lo que les cuesta de viáticos, con lo que les cuesta de tiempo y de todo, pues ahí se van a atender los del Seguro Social. Va a despresurizar y va a elevar la calidad de la atención de salud a los juarenses. En los juarenses del norte, pues todo. De allá va a dar Ascensión, Janos, Buenaventura, Pragedis, Guadalupe, y Humada. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues quisiera que no se fueran, hombre, hace mucho que no los veía. Muchas gracias. Muchas gracias.